Pedro, muchas gracias por aceptar, bro. Este sí que es un beso, ¿no? Sí. ¿O no? Después de 54 años, en pegar al... Ay, lo tiene bien contado, porque yo decía más de 50, no sabía cuánto... Usted. Bueno, mi canal, salió al aire de septiembre de 69, yo estoy bebeando. Técnicamente, son 55. Legalmente, es 54. Pero, muchas gracias por invitarnos con Kira acá, a la que suba la que... En el artículo... Super bien, agradeciados a uno por el... Un gusto. De verdad. Mi máquina que han sido 50 años, más de 54 años, vuelve a ser en canal, ¿cómo lo habló usted? Sí, el saldo es absolutamente con números de sube. O sea, no me voy a decir, si no me haría acá, estaría en otro lugar o estaría muerto. Son las únicas dos posibilidades que te dan. Pero, ¿cómo te hablarías de eso antes y yo? Obviamente que ha habido altos, no ha habido momentos difíciles, otros gatos. Pero, en lo global, en lo general, en lo que estuve, el retiro a la cuenta es muy, muy agorado. ¿Y alguna vida no se ha sido cambiarse de PML? Por supuesto, en más de alguna ocasión. ¿Cuántas más tiene que contar también eso? No, no sé. No, pero vale. Sí. ¿Y de todos los carácteres muertos? Creo que sí. O sea, hemos denominado grandes, creo que de todos. Sí. ¿Quién ha hecho decidirse de simpleidad? Yo creo que en el trabajo, como en la vida, en las cosas que uno hace, tiene que tener la camiseta fuerte. Si no se actúa con pasión, si se actúa con indiferencia, con instancia, con pragmatismo, uno termina siendo un bloque de hielo a disposición de un refrigerador. Y de eso no se trata, uno tiene que poner afecto. Yo creo que yo soy una persona que entrego afecto en lo que hago, en la forma en que me relaciono. No, 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 no. Soy un tipo que juega a la mitad de la cancha mirando lo que pasa. Nunca hubo nada que decirle por el celular. Sí, alguna vez, evidentemente. ¡Oh, bueno, entonces! Sí, hubo alguna vez que existió alguna positividad, que estuve muy cerca. Pero afortunadamente siempre sufrió algún obstáculo de última hora que impedía dar un paso que seguramente hubiese sido mi boca. No, 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 no.